para toda mi gente conocedora de esta noche vamos a bailar vamos agarrando parejitas agarrando parejo en esta noche desde la cinta gracias por acompañarnos en esta noche hola por ahí caballeros me están quedando mal por ahí van bailando las mujeres ahí está, hay muchas parejas en esta noche así es que de una vez se inviten a bailar agarra su pareja en la frente porque se va para largo pues queda todavía mucha música mientras acomenamos a todos los roqueos suenan seriamente ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ey! ¡Vamos! 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 y ya llegó el chubancido ¡Vamos!